Una escuela nueva y con muy buenas condiciones, así reciben a los estudiantes en la comunidad de Pacuarito en Pérez Celedón. En el pasado la estructura estaba en malas condiciones y se logró construir esta nueva infraestructura. A partir del 2019 se tuvo el nuevo edificio, pero por la pandemia prácticamente no se pudo estrenar. Ahora con las clases normales los estudiantes disfrutan de este espacio. La escuela Pacuarito antiguamente estaba un poco deteriorada y la compañera Ana Fernández, que era la docente que había anteriormente, ella hizo todos los papeles, las vueltas con el día y demás para construirla. Yo ingresé aquí en el 2018 y ese año trabajé dos semanas aquí en la escuela vieja y luego vino la demolición y todo este proceso de construcción. Nosotros nos fuimos a trabajar al salón comunal, ahí trabajamos todo el 2018 y a partir del 2019 ya pudimos estrenar la escuelita. Que se le han ido haciendo otras mejoras, otros arreglitos, que se yo, como no dejarla que se deteriore, porque siempre hay que estar pendiente del edificio escolar, pero gracias a Dios está muy bonita y estamos muy contentos con esta nueva escuelita. ¿Qué tiene esta escuela? La escuelita tiene dos aulas que atendemos los docentes de primer y segundo ciclo, una aula de preescolar y un comedor. Tiene una salita de docentes también, una salita de personal y la salita de espera y todo lo recomendado por la ley 7600. Es una estructura bastante moderna también. Sí, correcto, incluye todo lo que se ha pedido en los últimos años, según lo que indica el día. Así son 52 estudiantes de Pacuarito y también de sectores cercanos. También tenemos niños del Alto San Juan, porque algunos prefieren venir a Pacuarito por el espacio de la escuela o por algún familiar que vive aquí en la comunidad, entonces les es más fácil acceder a esta escuela, pero en otros momentos hemos tenido más niños. Actualmente tenemos 51, incluido con preescolar. Es una felicidad, una bendición. Yo, después de veintitantos años de elaborar en el Ministerio de Educación, estrenar una escuela, para mí es como un regalo de Dios, es algo único. Pues en los últimos años se han construido varias escuelas en el Cantón, pero poder vivirlo uno de cerca es maravilloso, estamos muy contentos. Así que en esta comunidad generaleña se cuenta con una escuelita en muy buenas condiciones. Gracias. 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 Gracias.